Con este tango Amor echó cadencia Que abrió camino Sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia De dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia De un ritmo juguetón Por tu milagro De notas agoreras Nacieron sin pensarlo Las paicas y las velas Luna en los charcos Tan llena en las caderas Y una ansia fiera En la manera de querer A mi levojante En tu ritmo arrabalero Tango querido Nunca fuiste traicionero Siento que tiemblan Las baldosas de un bailongo Y oigo el rezongo De mi pasado Hoy que no tengo A mi ser hidoratado Más a mi madre La ternura del pasado Siento que llega En punta de pie Pa' besarme Cuando tu canto Nace al son De un bando mío Cuatro Y si hay que ver ¡Siento que vio cuando tu canto! ¡Una cabinera! ¡Siento que vio cuando tu canto! ¡Siento que vio cuando tu canto! Para que te oigo cuando tu canto! Lo que tú que vacías Más a mi madre ¡Siento que vio cuando tu canto! Siento que vio cuando tu canto! Por tu milagro de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las paicas y las brelas Luna en los charcos, canyengue en las caderas Y una ansia fiera en la habanera de querer Hoy que no vengo a mi ser idolatrado Más a mi madre la ternura del pasado Siento que llega en punta de pie pa' besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneón Cuando tu canto nace al son de un bandoneón